Se trata de la princesa Elodie, la protagonista de una cinta que podrás ver en Netflix y que tiene una duración de 1 hora 50 minutos. ¿Qué cómo se llama esta cinta? Se llama Danzel, y aquí, en Asiento VIP Cine y Series, te la voy a contar. Todo comienza en un reino muy, pero muy alejado del resto de la civilización, donde Elodie y su hermana menor Fiona, todo cambia un día cuando reciben la extraña y particular visita de representantes del reino de Aurea, quienes les hablan sobre la posibilidad de cazar a Elodie con el príncipe Henry. Y de esta manera, abajo, muy muy en el fondo de la tierra donde ella está, hay un dragón. Y este dragón estaba ansioso esperándola para sacrificarla. Ella es la segunda de las tres princesas que deben ser sacrificadas. Ahora, para que ella pudiera pasar a ser de la realeza, la reina Isabel corta la palma de la mano de ella y la del príncipe. Logra llegar además a una cueva donde consigue cuáles eran las princesas anteriores a ella. Y aunque no existe un tiempo cronológico, ve el nombre de muchas que fueron dejando su huella. Pero se da cuenta que una de ellas logró escapar, o al menos eso parece. Ella decide tomar rumbo y con la corona en mano que consigue, comienza a escuchar la voz de su papá, quien arrepentido entra a la cueva a buscarla. Sin otra opción, Elodie decide regresar para buscar a su papá y salvarlo de las garras del dragón. Pero todo está perdido, el dragón consigue a su papá y lo mata. Sin nada más que hacer, Elodie dice que el dragón consigue a su papá y lo mata.